Sí, bueno, ya creo que de público conocimiento, ahí se actuó conforme a derecho, el Código Procesal Penal prevé las circunstancias que se hizo, así que toda esa situación está evaluando la fiscal. O sea, se ha neutralizado la situación, se rompió el domicilio, conforme establece el Código Procesal Penal. Bueno, ¿hubo efectivos policiales heridos? Sí, hubo dos personales lesionados, una arma no letal que fue dañada, por esas circunstancias no se pudo salvaguardar, digamos, la dependencia, pero lo mismo posteriormente se logró la detención de esta persona y he puesto a la justicia. ¿Hubo disparos con armas de fuego reglamentario? No, yo que sepa, no. Muchas gracias. No, nada, usted y bueno, colaboración a las personas que aportaron también del día viernes que hubo un fugado, agradecer a esa gente que en realidad tiene compromiso con la sociedad y todos los delitos aquellos que se cometen, vamos a seguir trabajando, tenemos reuniones generalmente con todos los jefes, con los jefes de investigaciones, con los jefes de droga para terminar con algunas situaciones que están en algunos sectores, tienen maltraer esta situación en el tema de los delitos y también los desórdenes, los desórdenes también vamos a realizar mayores operativos, veremos la forma cómo neutralizar esta situación. Es lo mismo que pasó en el local bailable, en los dos bailantes carnavaleras que hemos tenido, tanto en Camposanto como en esta ciudad, así que se hizo la diagramación del operativo y creo que no hubo ningún incidente en ninguna de las dos, así que se hizo infracciones a los comercios que vendían ahí bebida alcohólica en cercanía del local bailable, se hizo la infracciones a las personas que están consumiendo en cercanía, así que todo eso ha disminuido el grado de violencia que existía.